Una nueva cartelera con títulos internacionales en juego es lo que presenta la promotora Buffalo Boxing para este próximo sábado 2 de septiembre en el gimnasio Nicaragua. El combate estelar de la noche será escenificado por Eliezer, el huracán Quesada, que enfrentará a Cristian, el chino Narváez, en un combate pactado en las 112 libras y que tiene como estímulo la pelea por el título mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo. Estos boxeadores se han enfrentado en dos ocasiones con saldo de una victoria para cada uno. Ahora el ganador tendría un título internacional para ellos. Bueno, pues sí, primeramente gracias a Dios, pues a Buffalo Boxing, que mala oportunidad de pelear ese título, pues a charla todo ese día, venimos bien preparados para lo que venga, sabemos que el muchacho es bueno, ya hemos tenido dos peleas, una y una, esta es la decisiva y que ganó el mejor. Sí, o sea, tomamos el reto porque venimos preparados, pensamos atacarlo fuerte, como hicimos cuando peleamos con él primera vez, para que le peleamos fuertemente, siempre para adelante, y parece este el objetivo que llevamos. Para como peleamos la primera vez, así que le vamos a presionar. Van uno a uno, en victorias y derrotas, ustedes, esta es la definitiva y qué mejor con un título en juego. Para ese, o sea, acepté el reto porque vale la pena pelear otra vez, porque con ese cinturón puedo arranquearme o hacer otras peleas mejores. En la pelea semi-estelar de la noche, título pedecentro del asiento, 18 libras, el actual campeón e invicto en el boxeo profesional, Ricardo Bink-Bang Blandón enfrentará al aguerrido boxeador Martín, el Gato Díaz. Gracias a Dios, está bien, está entrenando fuerte, llevo más de dos meses entrenando para esta pelea, y pienso que Dios primero, la preparación, gano. Los rivales que te gustaría enfrentar, ahora vas con este muchacho, pero se habla de, también del Melo, se habla de peleas con Juárez, quizás una revancha de combates interesantes para tu carrera. Sí, si se pueden las peleas contra Melo, contra Elton, el mismo Juárez, si quiere la revancha, y vienen otros, ahora mencionan a Brian Pérez, y vamos a ver qué rivales me ponen, eso lo mira ahora el manejador. Rosendo el Búfalo Álvarez, opinó también que en esta cartelera, es el retorno de uno de los prospectos nicaragüenses, luego de un tiempo regresa, José el Danto Pérez. José el Danto Pérez es un joven talentoso, yo dejé que él tomara la decisión de regresar cuando él ya se sintiera capacitado y listo para retornar. Y un día, hace unos tres meses atrás, me llamó y me dijo, ya estoy entrenando y quiero pelear, entonces me dije, bienvenido, estamos esperándote, José el Danto Pérez es un peleador muy bueno, tiene solo una derrota, 16 victorias.